Bienvenidos a Universo Arcane con Halo, la sección en donde seguimos abordando todo el contexto para la brutal serie animada de League of Legends, ya disponible completa en su primera temporada de Netflix. El día de hoy, también diferente a la dinámica de las dos semanas anteriores, vamos a hablar un poco del futuro, porque si bien Arcane nos sorprendió inclusive a los Lord Masters del juego, que supuestamente tendríamos que tener por lo menos la información general de los plots de las tramas, la verdad es que Riot si dejó muchas pistas en la historia nueva del juego con este enfoque que Arcane le ha hecho tomar. A lo que me refiero con esto es que si bien las sorpresas no faltan, las cuales determinaremos también en este video, la historia de League of Legends no se está reinventando, al contrario se está refinando al punto de alcanzar más coherencia e importancia, sobre todo para una cultura popular que ya se dio cuenta que existimos los fans de este mundo al que llamamos cariñosamente Runaterra, porque en realidad es Runeterra en inglés, combinando la palabra latina Terra con Runa en inglés. Teniendo mucho de lo que hablar sobre la segunda temporada de esta maravillosa serie, por cierto, hay spoilers pero eso abulló, como entras a ver predicciones de una segunda temporada sin terminarte la primera, en fin, ¡comencemos! Voy a ser honesto con ustedes, hablando desde un enfoque corporativo, no creo que Riot se lance a presentarnos una segunda serie antes de explotar al máximo esta historia con personajes bien desarrollados y de los cuales la gente ya se apropió. Así que esta es la primera predicción, porque este video viene exclusivamente desde la especulación de mi retorcida mente. Vamos a tener por lo menos y como mínimo dos temporadas más de Arkane y la historia es este con Vi, Jinx, Victor, Jace, Caitlyn Echo y Jaime Ardinger, como campeones y principales protagonistas. A veces los fans de League of Legends son demasiado ilusos y desconectados y piensan que estas megaproducciones funcionan como ellos manejan el juego. Si eres fan de Chaco, entonces quieres que una serie sea sobre él. Y como ya existe Arkane, pues lo justo es que se la den, como si fuera lo mismo a sacar skins. Riot hizo una gran apuesta con Arkane y los personajes de Piltover Zone, sobre todo en términos del tono, a la hora de presentar su propio mundo. Runaterra es tan grande y rico en personajes y por ende en géneros cinematográficos que vamos desde las surrealistas historias de deidades del orden y caos cósmico que bailan entre lo religioso y lo lovecraftiano hasta pequeños duendecillos molestos e hiperactivos parecidos a los pitufos. Así que no, la idea no va a ser cumplirle los caprichos a los cuatro llorones únicos y detergentes que creen que la justicia de la vida y este mundo funciona para servirle a sus ganas de sentirse individuales en un claro colectivo que se nutre del ecleticismo de sus productos. Hay que pensar en los nuevos fans de las historias de Runaterra que conocieron a Vi y a Jinx y se enamoraron de esa historia. Para ellos, no son personajes que pueden sencillamente dejar de piquear por piquear otros. Son protagonistas de una historia que quieren continuar y de la que quieren conocer más. Así que no te comportes como el típico insoportable en un restaurante que insiste en que lo que los otros están comiendo no es tan bueno como otros productos que no les interesa conocer. La serie con la que nos dieron esta maravillosa y grata sorpresa situada en Piltover Zone no fue una elección aleatoria. El tono de esta historia nos aleja de los clásicos y ya quemados estereotipos de fantasía en los que en principio se basaba la historia de League of Legends de caballeros radiantes contra señores oscuros de la guerra. Elfos, enanos, vikingos y dragones que no faltan en Runaterra solo habrían condenado a la apertura de Riot a un nicho de personas del cual el juego no ha sido hogar. Recordemos que uno de los principales nortes de League of Legends como juego y competencia es la integración de todo tipo de mundos y personas. Fans del K-pop, otakus, geeks, metaleros, frikis y hasta deportistas. Ese eclecticismo y el tono que da el popurrí de los conceptos anteriores es perfectamente representado en Arkane. Una serie hasta con putas Jordals. Cosa que aún sigue siendo demasiado hasta para la categoría en la que clasificaron la serie. Con esto en mente, creo que los productores de Arkane tienen el reto de seguir alcanzando la alta vara que pusieron con futuras temporadas de esta misma historia y pensando en que otra serie de League of Legends de probable nombre, región y protagonistas diferentes sería una apuesta igual o aún más ambiciosa que Arkane gracias al alto grado de calidad que tuvo la misma. Así que continuemos con lo más realista, el futuro de Arkane y sus siguientes temporadas. Piltover es una ciudad que nació como parodia a las páginas de los cómics famosos que tanto nos gustan a los geeks. Por eso Son se parece tanto al aire suburbano y sucio de los callejones de la mítica ciudad gótica mientras los acabados ardeco dorados de la ciudad del progreso en las alturas son una referencia a Metrópolis, la capital del mundo de DC Comics y también aquí en Runaterra. Protegida por vigilantes como Jace, en principio sería una suerte de Superman como campeón número 100 del juego. Por eso, en la segunda temporada de la serie seguro conoceremos más del cómo la ciudad pasa de tener un prometedor científico y joven concejal para celebrar el fanatismo por una suerte de superhéroe que vela por el bienestar de los indefensos. Esto, claro, bañado en la reinterpretación nihilista que le han dado a cada protagonista con varios matices de perspectivas morales. Centrándonos, obviamente, en la gran ausencia que exigió en esta primera temporada la rivalidad entre Jace y Víctor. Si bien sabíamos que habían sido en un principio compañeros colegas la serie se centró exclusivamente en la amistad casi fraternal de los dos jóvenes científicos. Por eso es tan doloroso ver cómo cada uno se está convirtiendo en la peor y más extrema versión de sus visiones acerca de la vida. La serie cierra con su amistad como un ejemplo de la alianza entre los dos pueblos el Saunita y el Piltoviano, trabajando juntos como lo hicieron los dos para crear el Hextech. Sabemos que esto no terminará bien al igual que al final de esta primera temporada porque el mismo Víctor apenas está iniciando con su transhumanización usando el núcleo Hextech como catalizador de su conversión. Por eso es tan obvia la llegada de más temporadas de esta historia porque es el inicio de un personaje que muchos tacharán de villano en un futuro pero que ha tenido un muy coherente desarrollo orgánico para llegar hasta ese punto al igual que lo hicieron con Jinx. Con pequeños guiños a su deshumanización que parece haber iniciado con la muerte de su asistente Skye quien parecía estar perdidamente enamorada de él desde que era niña. Porque la verdad es que a pesar de que fue desafortunada y no orquestada por el joven científico si es una muestra pequeña de la vida y decisiones que está tomando este en pos de lo que quiere lograr ignorando las vidas y el riesgo que esto conlleva como lo predijo Heimerdinger. Otro personaje que debe alcanzar mayor desarrollo para convertirse en la campeona que conocemos y amamos Skatelyn quien parece que al final de esta temporada va a lograr comprender que su privilegiada vida era solo una burbuja en un oscuro y complicado mundo que se oculta detrás de los ideales políticos y eso le dará sentido a la instrucción que recibió de Grayson para inspirarla a convertirse en su sucesora como Cherish de Piltover ahora que Marcus también ha muerto. El resultado de la explosión del cohete de raquete mortal que disparó James al consejo es un misterio incluso para un conocedor de la historia porque además de Victor y Jace con un claro futuro en las historias de Piltover los demás miembros fueron oficialmente presentados en la serie por lo que bien podría ser una catástrofe con proporciones de masacre lo que sí es seguro es que es la oportunidad perfecta para que la hasta ahora desconocida para los fans el clan de la familia Ferros que apenas fue mencionado en el segundo episodio por Mel Medarda nos lleve a la aparición del poder detrás del poder en Piltover Camille, la líder de dicha familia mercantil tan poderosa que monopolizará el tráfico del Hextech en toda la ciudad las siguientes predicciones son más obvias con respecto a la historia del juego por ejemplo la presentación de una asamblea de quimobarones que ahora liderará a Sevica nos lleva a historias como la de Doctor Mundo, Corina Berasa y Zack siendo Saito Takea un muy probable personaje si nos presentan más sobre estos criminales que gobiernan el distrito suburbano la separación de Jace y Victor no solo creará un superhéroe y un cyborg sino también a un robot la inteligencia artificial Blitzcrank que muy probablemente ayude a Victor a estabilizar sus mejoras mecánicas es otro personaje que seguramente conoceríamos en una segunda temporada de esta historia como un prototipo de robot y golem mecánico de limpieza que hará por Zone lo que Jace y Victor no pudieron con el Hextech hay que al menos mencionar el hecho de que el misterioso hombre de sombrero y un puro de los trailers iniciales que muchos pensaban que era Victor no apareció en esta temporada haciendo que sus escenas y otro par más que vimos en los trailers parecieran que nos spoileaban el avanzado desarrollo de una segunda temporada de la serie lo que nos da a entender que no pasará mucho tiempo entre esta primera y una continuación ya en cuanto a cameos con los cuales podemos soñar gracias a la ambiciosa forma de conectar historias a la que nos acostumbraron los excelentes guionistas de esta serie podemos esperar referencias a pequeños niños que se convertirán en grandes e importantes personajes dentro de la historia del juego por ejemplo una referencia a Huna mejor amigo de Echo que perdió la vida poco tiempo después de su creación del pulsar Z el famoso museo de Piltover a cargo del profesor Limer tío y tutor de un joven y prometedor hechicero de Israel y la familia Saunita de una muy joven piltilla que se volvería la sensación adolescente de la música de ambas ciudades el nuevo juego de Riot Forge Hextech Mayhem nos confirma que aún es oficial la relación entre Heimerdinger y su pupilo Six y el cómo este huyó con Jinx a Zaun en un futuro por lo que el explosivo científico puede ser mencionado o referenciado pero no creo que aparezca a menos que ajusten su personalidad para que encaje con el tono oscuro y profundo de la serie y hablando de juegos de Riot Forge, el futuro de Echo y la nueva historia de League of Legends llamada Convergence junto con los Firelights ahora padrinados por Heimerdinger es muy incierto y solo futuros campeones nos darán noción para la siguiente temporada con respecto a estos porque el eco contemporáneo del juego parece de un entorno muy diferente aunque como los Firelights pueden que sigan ocultos en secreto con jóvenes Saunitas humanos y chirianos por igual solo el tiempo nos dirá que tan sincronizados están los productos de Riot Games con respecto a estas historias aunque el mero hecho de que la fundación de Piltover celebrada en el cuarto episodio encaje con la tragedia del río Pilt mencionada en la línea de tiempo que mandó a Ser Swain y podemos ver en el libro Reinos de Runaterra me hace pensar que los que no estábamos al tanto del inicio de la verdadera nueva etapa del Lord of the League of Legends éramos nosotros y no los Rioters de narrativa que hasta ahora se habían guardado el especificar muchas cosas por los lanzamientos de nuevos juegos y esta misma serie en lugar de la falta de organización que creíamos que tenían en fin, ¿qué esperas de una segunda y tercera temporada de Arkane? lo digo por las políticas de Netflix de renovar varias temporadas al tiempo para una serie exitosa espero que te haya gustado este video y me regales un like compártelo con los amigos a los que les gusta esta serie y si quieres conocer más de este mundo de las historias de League of Legends te dejo una lista de reproducción completa con todo lo que nos queda por abordar luego de Arkane en el futuro de Piltover y Zone bienvenido a esta academia del Lord de League of Legends aquí en YouTube tu amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete!